Bloque de fútbol femenino en palabra autorizada, en esta gran oportunidad te vamos a mostrar algunas imágenes del entrenamiento en la previa de San Martín Blanco Atlántico Blanco que se va a jugar en el complejo Natalio Mirkin el próximo lunes. Todas las imágenes acá en palabra autorizada y también las voces de las protagonistas y del preparador físico Matías Cesarini. ¡Dale! ¡Gol! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Rápido! 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 ¡Dale! ¡Listo! Vamos a salir allá María. Si no sale, lo vamos a practicar mañana. Estoy diciendo, sale... ¡Vamos! Bueno Matías, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos acá en el complejo de San Martín. ¿Cómo se encuentran las chicas? Ya comenzó la primera fecha. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que tuvieron tanto tu cuerpo técnico como las jugadoras de acá de San Martín? Antes que nada, buenas tardes. Bueno, nada, un gusto que estén acá, que podamos difundir la actividad que se realiza con las chicas. Y la verdad que fueron lindas sensaciones. De hecho, los tres planteres ganaron. De todos modos, estamos muy enfocados en ver las condiciones físicas que las chicas van a ir adoptando y ganando a medida que pasan los partidos. Porque esto de competir y prepararte al mismo tiempo, pandemia mediante, no es el escenario ideal. Pero bueno, estamos tratando de justamente buscar como objetivo primero la condición física y de modo paralelo, en segundo plano, el rendimiento futbolístico. De hecho, quienes estuvieron acá en el partido de los rojos, a ver, no tuvieron partido, hicieron un trabajo orientado a la resistencia. Que eso nos da la pauta de que, bueno, se está buscando, como te digo, esa condición física que es la que se necesita. Y ahora, bueno, ya se viene la segunda fecha. Hay un clásico de por medio entre Atlético Blanco y San Martín Blanco. ¿Cómo se preparan las chicas de Blanco en esta gran oportunidad? Bueno, nada, insisto, no es lo más cómodo trabajar así. No es lo más cómodo porque lo ideal es poder tener objetivos por separado y apuntar 100% a eso. Es lo que nos toca y no nos podemos excusar. ¿Cómo se preparan? Y bueno, estamos, como te digo, tratando de llegar a ese estado de forma, que es el ideal del deportista, sin descuidar la parte futbolística. Bien, estamos orientando a la resistencia, con pelota, se disfraza el trabajito para que sea menos tedioso. Estamos trabajando la fuerza, ¿sí? En lo que es el gimnasio. Y la parte futbolística, bueno, ya trabajamos el sistema, cómo apretamos cuando la tenemos, qué hacemos cuando la tenemos, corregir errores del partido con Brown. Y el clásico. Vos viste que el clásico hay que ganarlo más si juega de local, pero donde lo jugué lo tiene que ganar. Así que las chicas también están con ganas, es un lindo grupo. Y tengo entendido que el Atlético también tiene un lindo grupo, que están bastante bien. Así que nada, calculo que va a ser un lindo partido para jugar. ¿Y cómo ves este torneo de Liga Tucumana de Fútbol Femenino? Que, bueno, comenzó, como vos decís, en plena pandemia, porque continuamos con la pandemia por medio. ¿Cómo viste esa primera fecha, el ánimos de las chicas que también enfrentaste en este fin de semana junto al club? Mira, yo soy muy crítico de la gestión esta de la Liga. La verdad que en lo personal no comparto muchas cosas. No creo que esté mal, pensar diferente no está mal. Nosotros, gracias a Dios, contamos con el apoyo de la dirigencia, con el apoyo del Departamento de Fútbol, del Departamento de la Subcomisión Femenina. Y nada, nos permite trabajar con tranquilidad y con todos los recursos que necesitamos para cuidarnos. Pero lo que pudimos ver es que aquellos equipos con los cuales enfrentamos no tienen las condiciones como para cuidarse. Y la verdad que yo creo que se tenía que haber tenido en cuenta eso al momento de decir, bueno, iniciamos y cómo iniciamos. Porque al margen de todo lo que es la pandemia, nos pueden iniciar un torneo prácticamente de una semana para otra sin tener una preparación física que también apunta a la salud. O sea, yo no sé cuántas jugadoras tienen el acto físico para desarrollar la actividad. No es empezar como se empieza y no importa qué pase. Yo creo que hay que ser muy consciente de lo que está pasando, más en tiempos de pandemia. A ver, jugar sí es lindo, volver a competir, volver a viajar, está buenísimo. Pero hay que ver bajo qué condiciones y qué contexto. Y creo que no es el ideal, por lo menos con las normativas que nos pasan. Muy crítico en cuanto a cómo nos organizaron el torneo, esto de viajar por qué no mañana al Verdi. Vos viste los viajes, todo encerrado en los mismos vehículos, no es lo ideal. Yo creo que se podría haber hecho mejor las cosas en pos de la salud. Bueno, chicas, se viene un partido clave en la Liga Tucumana de Fútbol ante Atlético Tucumán. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo fue su semana? Hola, soy Iris. La verdad que estamos muy ansiosas por jugar este Clásico. El primer Clásico que hemos jugado en el campeonato pasado, hemos empatado. Esperamos este partido jugar bien y tener los tres puntos en casa. La verdad que nos vamos preparando toda la semana bien. Y eso. Hola, mi nombre es Camila, soy jugadora de San Martín, blanco. La verdad que sí, que estamos muy contentas y muy ansiosas por jugar este Clásico, porque, como dice mi compañera, lo jugamos en el principio, en el torneo de inicio, y empatamos. Y creo que nos merecíamos ganar, porque fuimos superior en muchas ocasiones. Y bueno, nos quedó con ese gustito amargo de poder ganarlo y nos venimos preparando muy bien. El equipo está muy bien armado. La verdad que cada día tenemos más confianza, nos apoyamos entre jugadoras. Y creo que es muy lindo el equipo, se está formando muy lindo. Así que con muchas ganas de jugar el Clásico y esperemos ganarlo. Hola, soy Wanda Catam. Estoy muy ansiosa de jugar el partido contra Atlético. A poner todas las pilas, sé que tenemos un buen equipo. Nada, yo sé, hay que ganarlo. Sí, es un partido muy importante para nosotras. Y nada, aguante lo santo.